cuál es el aine ya, porque la mayoría de medicamentos que vamos a usar para el dolor son aines, entonces tenemos que decidir cuál es el que tiene más riesgo de monaje gestival. Creo que casi la mayoría conoce, se les queda grabado, supongo. Pero después, cuando viene la práctica, varios dejan que toro laco, llama la atención eso. Esto es un estudio que obviamente no se puede hacer o no se debería hacer y definitivamente ya desde esa época es imposible diseñar un estudio, doblecido controlado, porque no es ético. Hicieron un gasocontrol para ver el riesgo de monaje gestival de varios medicamentos, pero acá era enfocado a aines. Y en pacientes que no tenían úlceras, no tenían úlceras, vieron el riesgo relativo de tener monaje digestivo, lesiones asociadas a los aines. Y que encontraron, los que tenían menos riesgo eran metamisol, ibuprofeno, diclofenaco. Seguía por ahí el ketoprofeno y el naproxeno. Y el que tenían, o los que tenían más riesgo era el piroxicán, que ya casi no se usa, pero el ketorlaco, 25 veces riesgo de producir monaje digestivo. Ojo, tiene buen NNT, pero tiene riesgo de sangrar. Pues si van a preferir, primero comienza por beneficio, pero ahí tienen que hacer el match o el cruce con riesgo. ¿No? Gracias.